Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta de Google en un teléfono marca VeryCool El modelo es el S5021, lo que tienen que hacer primero es descargar unas aplicaciones que yo les voy a dejar debajo del video Las van a descomprimir y las van a guardar a su memoria microSD como esta y se la ponen a su teléfono Enseguida también se van a conectar a una red wifi, yo ya lo estoy, ustedes lo hacen Enseguida la vamos aquí en siguiente Aquí nos regresamos hacia atrás para que nos quede en el área de las conectividades de wifi, de las redes inalámbricas Tocamos aquí en añadir otra red, aquí tocamos y vamos a escribir cualquier garabato Y eso que hemos escrito vamos a seleccionar, vamos a presionar unos segunditos y soltamos Aparece una barrita en la parte de arriba, tocamos los tres puntitos y tocamos en compartir Aquí vamos a presionar la aplicación de Gmail sin soltar, soltamos Nos lanza la información de dicha aplicación, tocamos en notificaciones, tocamos en ajustes de la aplicación Nos vamos a los tres puntitos, administrar cuentas, le damos continuar y nos va a entrar aquí ajustes Aquí vamos a bajar un poquito Entramos aquí a aplicaciones Entramos a aplicación de Google A notificaciones, ajustes de aplicaciones Activamos Freed, activamos este switch Aquí le damos en no Aquí vamos a escribir unas palabras, archivos, a ver si nos lanza Aquí ya me marcó la aplicación, archivos Aquí está, vamos a tocar esta aplicación Ya que esta nos va a permitir explorar nuestra memoria Le damos aquí los permisos Estando aquí nos vamos a la flechita Nos vamos al almacenamiento Y aquí en mi caso no me está reconociendo la tarjeta de memoria micro SD Donde tenía las aplicaciones Bueno, lo voy a hacer de otro procedimiento Aquí activamos los comentarios Damos en no Aquí tocamos en la parte de arriba Vamos a escribir el Chrome CH ROM Y aquí aparece la aplicación La vamos a ejecutar Dichas aplicaciones las vamos a descargar Lo voy a hacer porque a mí no me No me marcó la memoria micro SD No está detectando memoria este teléfono Le damos aquí no gracias Entonces tocamos aquí en la parte de arriba Y vamos a escribir VN ROM Y vamos a darle aquí a la flechita Para buscar dicha información Dentro de esta página web Vamos a descargar dos aplicaciones Bypass Google Account Entramos aquí a esta página Aquí vamos a bajar un poquito Cerramos esta ventanita Vamos a descargar una aplicación Que se llama FRP-VN ROM Esta es la primera que vamos a descargar Le damos actualizar permisos Le damos permitir Y ya se estará descargando Aquí le damos a aceptar Repito FRP-VN ROM Enseguida vamos a descargar El Quick True Maker Le damos a aceptar Aquí nos vamos a los tres puntitos En la parte de arriba No me da chance de ir a las descargas Entonces hay que estar atentos En cuanto se descargue esta La de Quick True Maker La vamos a ejecutar Le damos los permisos Y aquí ya nos llevó al área de descargas Instalamos primeramente Quick True Maker Nos vamos a ajustes Bajamos un poquito Entramos en administrador de dispositivos Vamos a desmarcar esta opción Le damos aquí en desactivado Nos regresamos Ahora instalamos Permitimos los orígenes desconocidos Le damos a aceptar Nos regresamos Instalamos Quick True Maker Aquí le damos en aceptar Aquí le damos en abrir Aquí vamos a bajar Hasta abajo Espera a que cargue los parámetros Y vamos a ubicar una aplicación Que se llama Launcher La acabo de ver Launcher Launcher Tocamos ahí Y tocamos la una, dos La segunda Le damos en pruebe Aquí le damos los permisos Le damos entendido Aquí nos vamos a menú Nos vamos a ajustes Aquí vamos a la sección de aplicaciones Aquí vamos a la sección de aplicaciones Bajamos un poquito Servicios de Google Play Entramos Y esta aplicación la información Y esta aplicación la vamos a inhabilitar Pero aquí se me duro la aplicación Nos regresamos Intentamos nuevamente Este tacto no está funcionando bien Le tocó en un lado y me respondió a otro lado Por eso entré ahí a esa herramienta Servicios de Google Play Entramos y vamos a inhabilitarla Lo que les había dicho Tiene que quedar apagada Nos vamos a regresar Nos regresamos Nos regresamos Nos regresamos hasta atrás Nos vamos a menú Entramos a archivos Nos vamos a las flechitas estas Nos vamos al almacenamiento interno Nos vamos a la carpeta de lounge O descargas Instalamos la siguiente aplicación La FRP Le damos en siguiente, siguiente Instalamos Aquí le damos en abrir A esta aplicación Búsqueda y Google Now Cuentas y privacidad Cuenta Google Punteamos el circulito Y aquí gente En la siguiente ventana Le vamos a poner O a meter Cualquier cuenta de correo Que sea de Gmail Con su debida contraseña Yo pondré la mía Ustedes ponen la suya Puesta la contraseña Vamos a subir un poquito Y vamos a darle aquí en siguiente Bajamos Le damos a aceptar Aquí nos marca un error Perfecto Tocamos aquí cualquier área O le damos a aceptar Nos vamos a regresar hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Aquí en el mismo menú Ahora entramos aquí a ajustes Entramos nuevamente a aplicaciones Aquí bajamos Hasta la S Servicios de Google Play Y vamos a tener que activar nuevamente Esta aplicación gente La volvemos a habilitar La que habíamos inhabilitado Nos regresamos Quedó activada ya Aquí vamos a reiniciar el teléfono Cuando inicie Le damos aquí a la flechita Aquí vamos a esperar un momento Cuenta añadida Le damos siguiente Aquí esperamos Otro Cinco minutos Aquí le damos en otra Bueno aquí nos vamos a regresar Regresar Bajamos hasta abajo Le damos en ahora no Desmarcamos esta opción Le damos saltar Saltar de todas maneras Aquí le damos a aceptar Y como ya logramos acceder Aquí gente nos vamos a menú Nos vamos a ajustes Aquí vamos a bajar hasta la parte de abajo Información del teléfono Dispositivo Y quiero que vean el modelo Y la versión de Android que trae Chequen Aquí nos vamos a regresar Vamos a entrar a la opción Copia de seguridad Reservar datos de fábrica Reservar teléfono Borrar todo Y listo gente Nuestro teléfono Unos segundos se va a apagar Y se va a quitar la cuenta de Google En un segundo De forma rápida Bueno gente Si les puede utilizar mi videotutorial No olviden darle un like al video Asimismo les invito a suscribirse a mi canal Saludos a todos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!